hola que tal amigos de youtube bueno para los que no saben mi nombre es Mari Marquez bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo un juego llamado policías contra zombies o versus zombies zombies chappers digamos que eres el único policía vivo que quedas en la ciudad y tienes que salvarte de que no te atapen los zombies y tienes que tratar de matarlos a todos y no dejar que te coman una gema verde que es la que tú estás protegiendo por ejemplo yo estaba jugando y voy en el tercer nivel pero vamos a comenzar a jugar desde el principio para que ustedes vean aquí se presiona espacio para continuar por aquí por este lado van a aparecer los zombies y tienes que cuidar esto bueno con la zeta dispara y con la jota también con la jota y la zeta vamos a ver cuántos zombies aquí hay que matar 10 para poder pasar ahí tienes todo lo que quedan por matar los zombies dinero y una cajita de medicamentos y listo lo logre ahora vamos a jugar el otro ahí estaban las armas como pudieron verlas que ustedes quieran comprar o escoger este es el segundo nivel tienes que proteger sus yemas hay rayos me están comiendo en esta parte tienes que matar 20 mira como pueden ver esta vez me dieron opción de comprarla esta todavía están bloqueadas a los que ven demasiado agachados solamente te agachas y disparas esos son más difíciles de matar esos son más difíciles de matar son muy lentos para mí cuando alumbras así es porque te estaban comiendo bueno chicos ahí como pueden ver esta cambio de arma fue la que compro ahorita es más potente cambian con la x o con la q cambian con la x o con la q rayos me están comiendo bueno chicos ahí vieron que me comían y bueno ahí ya moría y pueden seguir jugando el siguiente nivel o lo pueden repetir o lo pueden repetir como ya les dije anteriormente en los demás videos no olviden visitar las páginas para jugar online y gratuitamente en fan de juegos.com que es donde estoy jugando en este momento y también juegos.net adiós amigos adiós adiós adiós